¡Combate! Hay juegos nuevos, de combate, todas las chicas hermosas, los chicos, todo el ambiente, todo, todo, excelentemente, súper que chévere. El aglomerario, súper, 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 una bienvenida para todos los chicos de combate. Está increíble, unos jugadores, sí, buenísimos. La cuarta de combate es más bacán, que están los participantes anteriores, está Pollito, está Pepe y está Dicicleo. Los chicos que entraron aprovechan la oportunidad que le dan, que sigan adelante, ¿no? Pepe Tola, el cual que me encantó, Pepe Tola, lo ama, lo quiero muchísimo. Pepe, un beso, y Naranja es el más bacán. Está bacán el escenario, me gusta. Sí, espero que la pelada le meta harta, harta oñeca ahí, y los hombres que se pongan pila también, el equipo azul que gane, ya sabes. Y el nuevo estudio, y el nuevo de ahí, y la nueva modelo que está ahí, y la nueva chica que está ahí. Los combatientes están guapos, ¿cómo le gustó más? Ah, de todo. A mí, es perfecto. A ver, diga, la cuarta de combate es bacán, bacán. Sí, bacán, bacán. Lo que más me gusta es la entrada en el escenario, cómo lo han remodelado. O sea, la forma en que combate está renovándose, cambiando, haciendo nuevas ideas. Hay nuevos combatientes, se ve que hay muchas expectativas, va a haber buen entusiasmo. La gente, como la motivación que hacen al personal, a la gente. Está muy bonito los chicos también y las chicas. Todos los chicos y los refuerzos que tienen ahora, que son más poderosos, más fuertes. ¡Porque las puertas del combate es bacán! ¡Combate!